Ayer en espíritu y hoy en realidad. Bueno, miren señores, decretos ayer. El presidente de la república emitió dos decretos en sustitución de dos ministros salientes, uno por licencia, otro parece de forma definitiva. Se trata de los casos del ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ignacio Paliza, que como sabemos pasa a encargarse de la jefatura de campaña, la coordinación general de la campaña del presidente de la república y como consecuencia tomó una licencia para dedicarle a tiempo completo su tiempo, en la redundancia no vale ahí, dedicarle tiempo completo a la campaña presidencial. Fue sustituido por Igor, era un caso que se sabía, el caso de este joven de Puerto Plata que es viceministro de la presidencia, administrativo de la presidencia de hace bastante tiempo, bueno, yo con José Ignacio ahí, es de su equipo y está designado de forma interina como ministro administrativo de la presidencia. Se trata de, es el nombre completo, de Igor David Rodríguez Durán. Igor Rodríguez, ese que ustedes ven en foto, ha estado por aquí con nosotros, es un joven muy preparado, con mucha capacidad técnica, ni que conoce el detalle de lo que pasa ahí, o sea que su nombramiento representa una continuidad de lo que se estaba haciendo y es evidente que Paliza, cuando concluya la campaña, independientemente del resultado, en una o dos vueltas, volverá a despedirse, a organizar los asuntos que le queden para despedirse de ese ministerio, salvo que el presidente decida dejarlo en caso de que se reelija, pero es el caso de Paliza, que es interino el nombramiento de Igor Rodríguez. No es el caso del ministro nuevo de Salud, que es el doctor Víctor Atala, querido amigo, que fue designado ayer ministro de Salud, era asesor médico del Poder Ejecutivo, Víctor Atala sí ha designado de forma definitiva, el doctor Daniel Rivera sale a ocupar la candidatura a senador por Santiago y deja el puesto para dedicarse a tiempo completo a su candidatura, pero ahí la diferencia que quiero resaltar, en el caso de Igor, fue designado de forma interina, en el caso de Víctor Atala no es interino, o sea, no es, espera en este puesto ahí en lo que el actual ministro sale, gana o pierde y vuelve y retorna, ponerse asunto en orden y entregar el 16 de agosto. No, definitivo. Es definitivo, o sea, el doctor Daniel Rivera sale del ministerio y llega entonces Víctor Atala, que supongo yo que también, y no haría mal en dejar buena parte del equipo de Daniel ahí, porque el ministro tiene un equipo eficiente, bueno, aquí hemos tenido algunos de los viceministros de él, alguna de las gente que trabaja con él, son técnicos muy calificados, y el caso del amigo Víctor no es una persona que tenga una experiencia prolongada en el ejercicio público, él es un hombre del sector privado, reputadísimo cardiólogo, de los mejores de este país, un médico altamente calificado, siempre actualizado, muy accesible a todas las personas, un solidario, bueno, no puedo dejar de decir cosas buenas de Víctor, que por demás, y tengo que decirle, fue el médico de mi viejo toda la vida, o sea que tengo ahí un sesgo emocional que no puedo quitarme del lado, y es un amigo de mi familia y de todos nosotros en el entorno nuestro, así que para nosotros una enorme satisfacción su designación, desde el punto de vista personal, le deseamos el mayor de los éxitos a Víctor, que sabemos que tiene muchas inquietudes, que es una persona que tiene mucho deseo de hacer las cosas bien y que va a hacerlo bien, así que Víctor recibe el Ministerio de Salud en buen momento, creo que el doctor Rivera ha hecho una buena gestión, como todo en la vida, con luces y sombras, pero creo que las luces superan por mucho cualquier sombra que pueda haber en su gestión, y esperemos que Víctor también pueda dejar su impronta positiva en el Ministerio de Salud, y era lo lógico, yo no creo que una persona en el perfil de Víctor Atal hubiera sido un médico, una persona que pueda designarlo interinamente, o sea, si ya era una designación para él mantenerse en el puesto, no solamente tal vez por el tiempo que le quede a esta gestión, sino si el presidente se reelige con vocación de que él continúe entonces en esa función más allá del 16 de agosto de este año. Mire, ayer el...